Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, El Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 1 al 12, nos presenta una enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Este pasaje es profundo y relevante en nuestra vida cotidiana, ya que aborda temas fundamentales relacionados con las relaciones humanas y la institución del matrimonio. Vamos a explorar este pasaje y extraer lecciones valiosas que pueden aplicarse a nuestras vidas hoy en día. Jesús comienza diciendo sobre la indisolubilidad del matrimonio, diciendo, El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Esta afirmación resalta la sacralidad y la seriedad del vínculo matrimonial. Nos recuerda que el matrimonio no es simplemente una unión legal o social, sino un compromiso sagrado entre Dios y los demás. El amor y la unión entre un esposo y una esposa son vistos como una manifestación del amor y la voluntad divina. En la sociedad actual, donde las tasas de divorcio son altas y las relaciones a menudo son vistas como desechables, esta enseñanza de Jesús nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión del matrimonio. Nos invita a ver el matrimonio como una unión sagrada y duradera. Que requiere compromiso, sacrificio y trabajo continuo de ambas partes. Imagina a una pareja de esposos que enfrenta dificultades en su matrimonio. En lugar de optar por la solución más fácil y rápida del divorcio, deciden comprometerse a trabajar en su relación y a buscar ayuda y orientación. A través de la comunicación abierta, el perdón y el apoyo mutuo logran superar sus desafíos y fortalecer su unión. Este ejemplo refleja la importancia de perseverar en el matrimonio, incluso en momentos difíciles, y de valorar el compromiso y la fidelidad mutua. Jesús continúa su enseñanza abordando la cuestión del divorcio, diciendo, quien se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si una mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Aquí, Jesús establece un estándar alto para el matrimonio y condena el divorcio como una violación del vínculo matrimonial original. Esta enseñanza puede ser difícil de aceptar en un mundo donde el divorcio es común y a menudo se ve como una solución legítima a los problemas matrimoniales. Sin embargo, nos desafía a considerar las consecuencias profundas y el impacto emocional y espiritual del divorcio en las personas involucradas, así como en la comunidad en general. Imagina a una pareja que está considerando el divorcio debido a diferencias irreconciliables. Antes de tomar una decisión apresurada, deciden reflexionar sobre las palabras de Jesús y buscar consejo espiritual y orientación. A través de la oración y la reflexión, llegan a darse cuenta del valor y la importancia de su compromiso matrimonial y deciden hacer todo lo posible para salvar su matrimonio. Este ejemplo ilustra cómo la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio puede llevar a una mayor comprensión y apreciación del compromiso matrimonial y la fidelidad. Es importante tener en cuenta que la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio no busca condenar o juzgar a aquellos que han experimentado el divorcio, sino más bien ofrecer orientación y claridad sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos recuerda que aunque podemos cometer errores y enfrentar desafíos en nuestras relaciones, siempre hay espacio para la reconciliación, el perdón y la renovación. Además, esta enseñanza nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia el matrimonio y el divorcio, así como a ofrecer compasión y apoyo a aquellos que están pasando por dificultades en sus relaciones. En lugar de juzgar o condenar, somos llamados a ofrecer amor, comprensión y esperanza a aquellos que enfrentan desafíos en sus matrimonios. Hoy, el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12, nos ofrece una enseñanza profunda y relevante sobre el matrimonio y el divorcio. Nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión del matrimonio como una unión sagrada y duradera y a valorar el compromiso y la fidelidad mutua en nuestras relaciones. Al hacerlo, podemos encontrar la fuerza y la gracia para enfrentar los desafíos en nuestras relaciones y cultivar una mayor comprensión y aprecio por el don del matrimonio en nuestras vidas. En el contexto del pasaje del Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12, donde Jesús enseña sobre la sacralidad del matrimonio y la importancia de mantener el vínculo matrimonial, es fundamental destacar la disponibilidad de recursos y el apoyo dentro de la comunidad cristiana, específicamente en la Iglesia Católica, para las parejas que enfrentan desafíos en su relación matrimonial. Además de buscar ayuda profesional a través de terapia de pareja, las parejas que atraviesan dificultades en su matrimonio pueden encontrar un valioso apoyo en los grupos matrimoniales existentes en la Iglesia Católica. Estos grupos proporcionan un espacio seguro y acogedor donde las parejas pueden compartir sus experiencias, recibir orientación espiritual y encontrar fortaleza en su fe mientras abordan los desafíos en su relación. Estos grupos de matrimonios suelen ofrecer una variedad de actividades y programas diseñados para fortalecer y enriquecer las relaciones matrimoniales desde una perspectiva católica. Esto puede incluir pláticas y conferencias sobre temas relacionados con el matrimonio y la familia, retiros espirituales dirigidos por parejas experimentadas, grupos de estudio de la Biblia y momentos de convivencia entre las parejas. Imagina a una pareja que está experimentando tensiones en su matrimonio y está buscando apoyo y orientación. Deciden participar en un grupo de matrimonios en su parroquia local, donde encuentran un ambiente cálido y solidario. A través de las pláticas y experiencias compartidas, aprenden herramientas prácticas para mejorar su comunicación, fortalecer su vínculo emocional y profundizar su vida espiritual como pareja. Estos grupos de matrimonios también ofrecen la oportunidad de establecer amistades significativas con otras parejas que comparten valores y creencias similares. Al formar parte de una comunidad de fe comprometida con el matrimonio y la familia, las parejas pueden encontrar el apoyo mutuo y la inspiración necesarios para perseverar en su compromiso matrimonial y superar los desafíos que enfrentan. Además, la orientación y el acompañamiento espiritual ofrecidos por líderes y mentores dentro de estos grupos pueden ser de gran ayuda para las parejas que buscan fortalecer su relación desde una perspectiva de fe. A través de la oración, la reflexión y el estudio de las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia, las parejas pueden encontrar una base sólida para construir y nutrir su relación en el amor de Cristo. ¿Habías escuchado hablar sobre estos grupos de matrimonios? ¿Existen en tu comunidad? Escribe en los comentarios tu respuesta. En términos generales, los grupos de matrimonios en la Iglesia Católica ofrecen un valioso recurso y apoyo para las parejas que enfrentan desafíos en su relación matrimonial. Estos grupos proporcionan un espacio de comunidad, apoyo y crecimiento espiritual donde las parejas pueden fortalecer su vínculo matrimonial y enriquecer su vida familiar desde una perspectiva de fe. Al participar en estos grupos, las parejas pueden encontrar el apoyo y la inspiración necesarios para superar los desafíos en su relación y cultivar un matrimonio sólido y comprometido en el amor de Dios. El dibujo que acompaña a este Evangelio muestra el proceso de creación de un dibujo con una poderosa representación visual de una niña triste en el centro, con sus padres a cada lado, ambos con expresiones de disgusto y dándose la espalda mutuamente. Esta imagen evoca una profunda sensación de conflicto y tristeza en el núcleo de una familia, lo que nos lleva a reflexionar sobre la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12, sobre el matrimonio y el divorcio. El dibujo refleja la realidad dolorosa de muchas familias que enfrentan tensiones y conflictos en su relación matrimonial, lo que afecta no solo a los cónyuges, sino también a sus hijos. La imagen de la niña triste en el centro simboliza el impacto emocional y psicológico que las disputas y la discordia conyugal pueden tener en los niños, los niños, quienes a menudo se ven atrapados en el medio de la tensión y el conflicto. Este dibujo ilustra la importancia de abordar los problemas en el matrimonio desde una perspectiva holística, reconociendo el impacto que tienen en toda la familia. Las expresiones de disgusto y distancia entre los padres resaltan la necesidad de sanación y reconciliación en la relación matrimonial. No solo por el bien de los cónyuges, sino también por el bienestar emocional y el desarrollo saludable de los hijos. Relacionando este dibujo que hoy hemos realizado para ustedes con el Evangelio del Día, podemos ver cómo la enseñanza de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio y la condena del divorcio como una violación del vínculo matrimonial original tienen una relevancia directa en esta situación. Jesús nos llama a valorar y proteger la unidad y la sacralidad del matrimonio no solo por el bien de los cónyuges, sino también por el bienestar de los hijos y la estabilidad de la familia en su conjunto. En el contexto de este dibujo, podemos imaginar a los padres reflexionando sobre las palabras de Jesús y reconociendo la importancia de trabajar en su relación matrimonial para el bien de su hija y el futuro de su familia. Deciden buscar ayuda y orientación, ya sea a través de terapia de pareja, asesoramiento matrimonial o participación en grupos de apoyo en la comunidad católica, con el objeto de sanar sus heridas, restaurar su relación y fortalecer su familia en el amor de Cristo. Nuestro dibujo de hoy ofrece una representación conmovedora y poderosa de los desafíos y las tensiones en el matrimonio que pueden afectar a toda la familia, especialmente a los hijos. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y proteger la unidad y la sacralidad del matrimonio, así como a ofrecer apoyo y compasión a las familias que enfrentan dificultades en sus relaciones. Que este dibujo y la enseñanza de Jesús en el Evangelio del Día nos inspiren a trabajar por la sanación y la reconciliación en nuestras relaciones, buscando siempre el bienestar y la felicidad de toda la familia en el amor de Dios. Gracias nuevamente por acompañarnos en otro video más. Bendecido fin de semana, te desea tu canal de oración, el Santo Rosario de hoy.